Hola gente, bienvenidos, soy Lorechizer44 y les traigo un nuevo video de El Vincón de Lore. Bueno, en este caso, en El Vincón de Lore, les vengo a traer dos noticias informativas nuevas. La primera es para informar que ya tengo mi propia apps para que ustedes se la puedan descargar y puedan ver cuando subo un video. Cosa bastante útil, la verdad. Por ejemplo, acá, si ven, están viendo el mouse acá, ven acá donde está brillando, ya la tienen para ver cómo es. Ahí la tienen. Están viendo los capítulos. Cada vez que se suba un video, van a estar actualizados. Vienen que yo, por lo general, suelo subir los sábados. Pero también suelo subir los martes y jueves. Pero a veces me encanta, no sé, subirlo el lunes porque quiero que lo vean ya. Entonces lo pongo el lunes. Y con esto ustedes se van a tener informados. Entonces, una tanto para Mosilla, para Godchorm. La voy a poner en las descripciones de los videos. La van a tener para descargar. Ahora también mismo en la descripción de este video se las voy a dejar para que la descarguen. Y nada, si ustedes la quieren, la pueden descargar y van a estar atentos a mi canal. Como también la tiene Elius Stark o la tiene Rudatry. Es una cosa para, no sé, para que estén atentos a mis videos. Por eso. Es una cosa que voy a descargar. Así que si ustedes, cuando tengan una notificación, van a ver una notificación y van a ver, está mi video. Aprietan sobre el video y los va a llevar a mi video y bueno. Esa es la magia. Y luego, la otra, es que tengo ganas de hacer un especial de preguntas y respuestas. Así que les voy a pedir su colaboración. Para que, lo que quiero que hagan es que las preguntas que quieran hacerme, las pongan acá. En el Ask. Así que después las voy a tomar de acá. Y de esas preguntas, voy a hacer las que elija para responder. Este video se va a subir el sábado o el domingo. Así que tienen tiempo para preguntar hasta el miércoles. Este video se va a subir el domingo, el sábado el 17 o el domingo el 18. Y van a tener tiempo de preguntar hasta el domingo, el lunes 19. Hasta el miércoles 22 de este mes. Y después voy a tratar de ya hacer el sábado de esa semana. Que creo que es miércoles 22, 23, el 25 o el 26 va a subir el video respondiendo las preguntas. Así que si gente, por favor, ya saben, pregúntenme acá. No sé, Lord, sos puto, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Y nada, espero sus preguntas. Y eso es todo el informativo de hoy. Si, no les hagan cosas ya sé. Pero bueno, era para informar esas cosas. La apps y el futuro video. Les pido especial, pero no sé si esto sería un especial. No sé, no sé. Ustedes ya verán, ya verán. Así que les ha hablado Lord. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales. Y que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.